Por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra su portavoz, Reyes Romero, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, aunque se trate de un término técnico, desgraciadamente, son muchas las personas que en la actualidad tienen una idea cierta de lo que significó el fármaco conocido con el nombre de talidomida y de los pésimos efectos que dicho fármaco causaba en periodo prenatal. Este producto tuvo especial incidencia durante el boom demográfico de los años 60, cuando fue recetado de forma masiva una enorme cantidad de mujeres embarazadas en todo el mundo. El medicamento había sido desarrollado por la empresa alemana Greenental y estaba destinado a tratar los mareos y vértigos que a menudo afectan a las mujeres que están en estado de gravidez. Como es de todo sabido, la lista de anomalías que la ingesta de este medicamento produce es verdaderamente terrible y tuvo un gran impacto, además, tanto en países pobres como en otros países mucho más desarrollados como Alemania, Canadá o Estados Unidos. Como trata de explicar la exposición de motivos, la respuesta de la Administración pública española fue tardía y cicatera, sobre todo si se tiene en cuenta que pesa sobre ella la responsabilidad de vigilar la idoneidad de todos los medicamentos expedidos en España, por lo que tiene una indudable culpa invigilante sobre una materia como esta. Hasta 1969 se estuvieron comercializando en nuestro país productos que contenían esta sustancia, a pesar de que el laboratorio Greenental ya la había retirado del mercado en una fecha tan temprana como 1961. Por supuesto, nos referimos a su aplicación a mujeres embarazadas, pues no se discute su carácter inocuo e incluso beneficioso para otro tipo de patologías. Se calcula que en España han nacido unas 3.000 personas afectadas por malformaciones directamente relacionadas con el consumo de este producto, de los cuales sobreviven a día de hoy aproximadamente 500 personas. Como decimos, la actitud de la Administración pública española fue no sentirse concernida por este asunto. Hay que esperar hasta la Ley 26.2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, para encontrar la primera norma que reconocía expresamente el derecho a una indemnización por parte del Estado en favor de los afectados en nuestro país durante los años que van de 1960 a 1965. Como puede comprobarse, el abanico de años contemplados en la norma como generadores del daño era excesivamente reducido, pues la realidad es que la talidomida ya se venía recetando a gestantes antes de 1960 y se siguió suministrando regularmente con posterioridad a dicho año. Según explicamos pormenorizadamente en el texto de la PNL, el procedimiento para recibir dichas indemnizaciones venía regulado en el Real Decreto 1006-2010, de 5 de agosto, mientras que las ayudas iban a cargo de los ya mencionados Presupuestos Generales del Estado para dicho año 2010. Desgraciadamente, dicho Real Decreto establecía un periodo de tiempo para solicitar la ayuda excesivamente breve, periodo que, además, ocupaba gran parte del verano de 2010, con la conocida dispersión que dicho periodo vacacional suele producir en la población española. Dicha norma tenía también otros defectos regulatorios en los que creemos no es necesario ahondar en esta intervención oral y que dificultaban enormemente que las ayudas fueran efectivas para este colectivo afectado. Por otro lado, los criterios de indemnización eran totalmente restrictivos, no concediéndose ayudas para personas afectadas en un grado de minuvalía inferior al 33%, lo que supone una discriminación poco comprensible. Se da, además, la circunstancia de que ninguna de las empresas farmacéuticas que habían comercializado el medicamento llegó a indemnizar a los afectados españoles porque así lo determinaron los tribunales competentes, lo cual relegó a una situación de aún mayor indefensión de las víctimas de la talidomida. Finalmente, en 2017, el Gobierno se decidió a crear un plan para dar respuesta a los afectados por la talidomida, del que deriva el proyecto de real decreto por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por este medicamento en España durante el periodo 1950-1985, real decreto que todavía no ha sido aprobado y que sigue en periodo de tramitación. Lo único cierto es que, tras este laberinto legal y complejo y enredado hasta el límite vergonzoso, la mayor parte de los afectados por esta injusticia no han recibido la menor ayuda por parte del Estado. Esta PNL de Vox lo que hace es admitir claramente la responsabilidad de las Administraciones públicas y, para ello, insta al Gobierno a unas indemnizaciones justas que, con toda seguridad, van a llegar ya con retraso, demasiado retraso para algunas de estas personas damnificadas. Señorías, estamos seguros de que ningún grupo puede oponerse a esta iniciativa que no pretende más que tratar de paliar en lo posible el daño injusto que se les causó a estas personas cuando estaban en el seno materno. Pero eran ya, como lo son ahora, seres humanos dotados de plena dignidad y derechos, por lo que esperamos el apoyo de todos los grupos. Muchas gracias.